Peugeot kilómetro cero, moto, ¿os suena esto? Vamos a ver de qué se trata. Últimamente hemos podido unar en este local el vehículo seminuevo, ocasiones del león, los vehículos de dos ruedas Peugeot Scooter y, además, los seminuevos y los vehículos nuevos. Hemos introducido dentro de esta instalación todos los productos para que el cliente no tenga que salir de las instalaciones. Precisamente ahora los queremos poner juntitos, 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 para que la gente vea la magnífica promoción que estamos desarrollando, justo hasta el día 10. Con la compra de un vehículo seminuevo, con cero kilómetros y a estrenar, nuestro cliente se lleve una scooter Peugeot de 125, sin concursos y directamente vehículo y scooter. Bueno, ya sabéis, en la Avenida de Madrid 193, Peugeot Mosa Vigo, podéis recoger vuestro coche seminuevo con cero kilómetros y vuestro scooter de 125 que se puede conducir con el mismo carnet que el coche, carnet B. ¡Gracias!